Pues como estamos gente, acá mi colegio de HMS, no me parcan eso, estamos en un nuevo video de Counter Strike, perdón si me he trabado un poquito atrás, perdón si no he subido video muy a menudo chicos, pero he estado muy ocupado y vamos a comprar lo que es un arma y como verán ya tengo lo que son camufladas en las armas, que guay ese movimiento que hacen las armas cuando se ponen, pues bueno, voy a comprar lo que es de pistola secundaria, no de secundaria no, de primaria la SMG, que está super guay chicos, primaríamos, secundaríamos Y en equipo que me puedo comprar una granada, para estar feliz de la vida, pues bueno, no me ha salido, pero como podrán ver el cuchillo con esa skin chicos, sale super guay, no sé quien fue quien la hizo, pero mil respetos para el que hizo esto chicos, porque yo no sabía que se podía hacer y a la hora de descargarlo lo mire y he visto eso que me da super guay, y como podrán ver mi arma preferida, es la mejor que he visto en el mundo literalmente Oh fuck me, ah es un compañero, es un compañero, ok, yo pensaba que iba a perder, ok, ok, no, me matan, que noob me he vuelto, que noob me he vuelto, la práctica la he perdido chicos Go Go ¡Gracias!